...y voy con el cielo, voy a dejarle la palabra en un instante, si usted quiere que se habla. Dame la hora, tres y media. Tres de la tarde, treinta minutos, ya vimos el informe de este 242 desde la plaza de las Flores. José del Carmen Soriano está cerrado aquí al lado de la móvil y está aquí, dice, habla. Se vino para acá, se acercó, ¿cómo le va a poner acá? Bien. ¿No es el caso de esperanza aquí en la localidad? Claro, ¿qué va a vivir? Sí, sí, sí. Sí, cuando estaba, cuando volvió la baixa de la serie, yo creo que se le va a poner acá. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!